¡Fuera los corruptos! Que las mujeres queremos hablar con el presidente Queremos hablar con el presidente municipal ¡Fuera los corruptos! ¡Fuera los corruptos! Todavía se ríen ¡Fuera los corruptos! Habitantes de las fincas de nuevo se manifiestan ante la reubicación que el gobierno municipal pretende realizar con estas personas, por lo que estuvieron gritando consignas en contra del presidente municipal Juan Carlos González, exigiéndole que se les respete sus viviendas y que se les deje vivir en paz. Asimismo, pedían que se fumigue por donde viven, ya que la proliferación del mosco ha ido en aumento en esta zona de la isla. Otra petición que realizaban era que se les repare sus calles de terracería. Por su parte, el alcalde cozumeleño, Juan Carlos González, los atendió de esta manera. Yo no les quiero quitar nada. Si no les voy a dar algo, no les puedo quitar nada. Yo no les voy a quitar nada. Entonces, señores, ya escucharon. Él no nos puede quitar nada. Ni puedo ni quiero quitarles nada. Yo no les he querido ayudar, pero no se dejan. Con imágenes de Trame Tancur, reportó para Notivisión, David Batún.